del rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el ingeniero Juan José Castellucci. ¿Cómo le va, rector? Buen día. Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, siempre es un placer recibirlo aquí en la radio de la universidad, en la casa propia. Queríamos conversar con usted sobre distintos temas. Sabemos que ha sido intensa la actividad de los últimos días, que ha mantenido distintas reuniones con representantes de instituciones de nuestra provincia y también con representantes políticos. Vamos a comenzar primero consultándoles sobre estos convenios que se han firmado con el Banco Tierra del Fuego y con la empresa también YPF. Sí, bueno, nosotros ayer acabamos de firmar un convenio con YPF. YPF está muy interesado en trabajar con nosotros en todo el tema pasantías. Nosotros sabemos que es una de las, o la empresa más importante que tiene el país, así que esto a nosotros nos causa mucho placer, ¿no? Que nuestros alumnos puedan empezar a trabajar en empresas de esta envergadura con una pasantía. También hemos firmado convenios con el Banco Tierra del Fuego, con el Banco Provincia de Tierra del Fuego. Ahí no solo pasantías vamos a hacer, sino también el banco va a entregar algunas becas a la universidad. Ellos siempre apuntan al área de economía, ¿no es cierto?, que es lo que más les interesa. Pero bueno, esta vinculación con el Banco es muy fuerte. Estamos queriendo trabajar en algún tema, en algún proyecto importante de transporte que trataremos de ir presentando a los gobiernos municipales. ¿Por qué tenemos una idea de trabajar en algún proyecto importante? Porque tanto la ciudad de Río Grande como la ciudad de Ushuaia, en la parte de transporte, se ve que están desbordadas. Recién queríamos estacionar nosotros y, bueno, no, estuvimos dando vuelta y vuelta por acá, por la zona de la radio, que no pudimos, no podíamos estacionar. Claro. Son situaciones que se van presentando porque la ciudad va creciendo, la provincia va creciendo y la universidad también tiene que ir acompañando ese crecimiento. ¿Cómo ha sido crear este vínculo con el Banco Tierra del Fuego, con YPF? La universidad va tejiendo de alguna manera redes también en lo que tiene que ver con el territorio. Sí, nosotros siempre dijimos que en nuestra universidad no podemos hablar de una masividad de alumnos, de una masividad de carreras, porque en nuestra zona influencia la provincia, que somos pocos habitantes. Pero sí tenemos que vincular muy fuertemente la universidad con el territorio y estos son instituciones importantes del territorio, tanto YPF como el Banco de la Provincia. Nosotros todo lo que podamos acompañar al Banco de la Provincia en cualquier proyecto que necesiten para el desarrollo local, estamos dispuestos a acompañarlo, que nuestros técnicos acompañen en todo eso. También en el camino, ayer llegamos un poquito tarde para acá, porque paramos en Tolguín, tuvimos una reunión con el Intendente Keno, donde también se firmó un convenio marco de cooperación, pero no solo eso, sino que se firmó un convenio específico, ya para empezar a trabajar en conjunto, porque ellos están preocupados con el tema del Tolguín a futuro, ¿no? El desarrollo local, el hábitat, la planificación, y bueno, nosotros sabemos que tenemos dentro de nuestros docentes especialistas en estos temas, así que ya pronto empezamos a trabajar también con la Municipalidad de Tolguín. También se puede pensar el crecimiento, ¿no?, de la población de Tolguín y los futuros estudiantes universitarios que pueden surgir de esa localidad y que la Universidad puede absorber tanto en la sede de Ushuaia como de Río Grande, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos, estamos interesados en ver qué podemos ir haciendo en Tolguín. Por el momento, ahora está, por el momento, lo más seguro que tenemos son las cabañas del río Pipo en Ushuaia, que la provincia nos da un poco la administración de algunas, tenemos que empezar a arreglarlas, como ya para poder trasladar estudiantes. En algunas oportunidades nos va a ser más fácil trasladar estudiantes que trasladar docentes. Así que, bueno, en eso también estamos trabajando con la Municipalidad de Tolguín, también nos interesa la Municipalidad de Río Grande y con la Municipalidad de Ushuaia. Nosotros tenemos, es lo que decimos siempre, hay que vincular al territorio, hay que darle más capacidad, igualdad de oportunidades a los chicos para estudiar. Nosotros estamos, la igualdad de oportunidades, nosotros ya el ingreso irrestricto y la gratuidad no es una discusión para nosotros. Esto ya está. Lo que nosotros queremos empezar a discutir ahora y ver de qué forma podemos dar igualdad de oportunidades. No es lo mismo chicos que no tengan necesidades mínimas satisfechas, que empiecen a estudiar con alguien que come todos los días bien. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, nosotros tenemos que apuntar a la igualdad de oportunidades. Rector, hablaba de esto de discusiones, debates que ya están superados y otros que comienzan a darse en la sociedad y con ello también nuevas problemáticas como el bullying, el ciberbullying. Ayer justamente se dio una primera jornada de trabajo en el Colegio Don Bosco con la participación de la universidad en el marco de esta disertación que dio la licenciada María Zisman y cómo la universidad también va tomando posturas sobre determinadas problemáticas que atañen a nuestra población. Sí, a mí cuando me llama el diputado Martín Pérez a ver si nos interesaba trabajar en este tema, yo le dije que con todo gusto, un poco cuando me tocó hacer la apertura en nombre de la universidad, yo le dije que son temas como el bullying, como la ecología y como la informática, nosotros decimos somos inmigrantes. En mi época de estudiante eran temas que no se discutían y uno volviendo para atrás se da cuenta, bueno, cuánto que había de esto en mi colegio primario, en mi colegio secundario y bueno, que este tema esté hoy en la palestra, que nosotros podamos aportar, que se discuta, que se trate. Yo no me pude quedar en toda la charla porque teníamos otros compromisos, pero es un tema muy interesante, muy importante y esta licenciada Zisman planteaba cosas que realmente eran muy importantes y lo fundamental es que se logre formar a quienes están en pleno contacto con los chicos, a los docentes, a los maestros, a los profesores del secundario, a los profesores de educación física, pero creo que este es uno de los temas que también tiene que tomar la universidad. Nosotros lo estamos tomando allá en ambas sedes, así que nos parece muy, pero muy importante. Bien. Rector, se vienen nuevos desafíos, nuevos proyectos para la universidad. La última vez que conversábamos telefónicamente nos contaba esta firma de convenio con el Colegio de Grimensores en la ciudad de Ushuaia, lo que le permite a la universidad es acceder a un predio para la construcción aquí en Río Grande de su sede definitiva. Un sueño, podríamos decir, ¿no?, el poder empezar a pensar este tipo de proyectos. Sí, bueno, el Colegio de Grimensores de Río Grande. De Río Grande, perdón. No, no, no hay problema. Bueno, hemos firmado convenio, hemos tenido hace muy poquito tiempo un curso de capacitación para ello. Hoy hay muchos temas que para los que éramos profesionales de hace unos años son muy novedosos, hay que actualizarlo, así que dimos un curso en la Universidad de Gis, que le ha ido muy bien, y hemos tenido una vinculación muy fuerte con el Colegio de Grimensores de la ciudad de Río Grande. Por ejemplo, un terreno que, acá participan todos, ¿no?, un terreno que donó la provincia, la municipalidad hizo, nos condonó unas deudas que tenía de impuestos, y este Colegio de Grimensores nos hizo la mensura y ya tenemos la propiedad sobre el terreno. Bueno, ahora hay que empezar a buscar financiamiento. Anoche estuvimos en el BIN 5 con el Capitán Bueno, que son los del predio del BIN 5 que tenemos, así que también sobre ese tema que estamos trabajando, los Grimensores nos han dicho que ellos no tienen ningún problema en hacernos, si hay acuerdo, con la AVE, que es la que administra los bienes del Estado, ellos también estarían dispuestos a hacernos la mensura, qué significaría tener algún derecho de propiedad sobre esas tierras, es la radio que estamos acá en este momento, poder tener el gas, no tener que por Concepelin, y bueno, todo eso son cosas importantes. Realmente es un gusto charlar con los Grimensores, Martín, el más joven que llegó a Ushuaia con los papeles, me llamó y lo firmamos en una confitería, porque nos encontramos fuera del horario de trabajo. ¿Cómo esto que cuenta de tantas instituciones involucradas? Comenzamos la charla nombrando al Banco Tierra del Fuego, a YPF, el municipio de Tolwin, ahora el Colegio de Agrimensores, el BIN 5 que también forma parte de la historia de Río Grande tan fuerte, cómo cada uno va haciendo su aporte y está también la predisposición de todos los actores en que la universidad vaya creciendo y se vaya avanzando en cuestiones que van a ser para el beneficio de toda la población, ¿no? Nosotros sabemos que hoy más la situación en la cual vive el país, la única revolución que podemos dar es la de la educación, de la cultura. Si nosotros a los jóvenes le damos educación, bueno, es un poco sacarla de la situación mala que viven, también le estamos trabajando con el deporte, ha salido una diplomatura que ya la estamos implementando en este día, ya está acordado en artes olímpicos de combate, así más o menos se llama la diplomatura, que un poco estamos capacitando toda la gente de taekwondo, vino el campeón olímpico, Chris Manich, los hermanos Chris Manich. Los hermanos Chris Manich, estuvimos con ellos, así que el deporte también, ahora estamos con el tema, hemos podido lograr que en la ciudad de Río Grande se nombre un profesor por unas horas para que los chicos puedan hacer deporte, estamos consiguiendo, hay colaboración en muchos lados, el colegio creo que es comercial, uno ahora nos va a dar más horas del gimnasio, es decir que vamos trabajando y vamos, pero siempre el objetivo es el mismo, vincular al territorio, tratar de sacar a esos chicos de la calle, del alcohol, de la droga, que es estudio y deporte para nosotros fundamental. Y que la universidad no sea solamente un espacio académico, sino también un espacio de contención, donde el fin de semana pasado con mucho placer y con mucho gusto visitaba yo la feria de diseño que se realizó aquí en la sede de Río Grande y veía, me hacía un poco volver en el tiempo, veía a los chicos tomando mater en ronda, charlando, la universidad como espacio de encuentro y de contención, fundamentalmente. Nosotros estamos acostumbrados a la universidad del campus universitario, donde ahí prácticamente vivíamos, estudiábamos, comíamos, se hacían las fiestas los fines de semana, es decir que un poco a la vida universitaria eso tenemos que tender, y bueno, con este espacio que nos han otorgado ahora, el objetivo es el campus universitario, pero ¿qué pasa? Bueno, esto es un tema financiamiento, así que nosotros, yo estoy viajando continuamente a Buenos Aires, ahora yo ya también voy con este tema, bueno, ahora tenemos el terreno, hay que empezar a buscar el financiamiento para construir la sede, porque esto dentro del BIN 5 es algo provisorio, ¿no? Rector, por último, esta semana se realizaron inscripciones para el segundo semestre de este año, para la incorporación de nuevos estudiantes a la universidad, más allá de los números, que quizás uno siempre focaliza en los números, pero los números no son el dato de fondo, ¿cómo ve la convocatoria, ¿cómo ve este apropiamiento de la población de Tierra del Fuego con la universidad? Claro, nosotros creemos que es muy buena, la convocatoria fue amplia, no tengo los números exactos, pero sé que hubo muchos inscritos, tuvimos acá algún temita con el curso de iniciación universitaria, que se pudo editar únicamente a la mañana, esto se está solucionando a ver si se está haciendo alguno complementario, se tiene que acercar a la sede a la tarde, pero nosotros decimos que es fundamental que todo aquel que trabaje pueda estudiar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer una universidad abierta para que el trabajador pueda completar sus estudios, pueda progresar, así que nosotros, ¿qué dijimos? Y esta apertura a mitad de año para nosotros es importante, había mucha gente que en marzo no había podido incorporarse, chicos que han vuelto a la ciudad después de marzo y no se podían anotar, así que bueno, quisimos que poder incorporar, nosotros queremos incorporar a todo aquel que quiere estudiar, que tenga voluntad, que se acerque a la universidad. Una universidad de puertas abiertas. De puertas abiertas, por supuesto. Muchísimas gracias, rector, por la visita y por toda la información y la predisposición siempre con la radio de la universidad. No, por supuesto, muy agradecido y muy valorable el trabajo que hace la radio.